Chiapas. Varios hombres golpearon a una mujer para impedir que tomara posesión como funcionaria en la comunidad de Tsetzal en el municipio de San Juan Cancú, en Chiapas. Los miembros de la comunidad indígena impidieron que Marta López Santís tomara posesión de su cargo como síndica del ayuntamiento, por el simple hecho de ser una mujer, no me permitieron entrar. Cuando llegué frente a la presidencia municipal me empezaron a golpear, me jalonearon, y a mi gente también le pegaron, denunció López ante autoridades judiciales de San Cristóbal de las Casas. Marta López aseguró que hace tiempo había sido amenazada porque el alcalde de San Juan Cancú no quiere que trabaje con él porque soy mujer, y no le conviene trabajar con una mujer. También comentó que en dicho ayuntamiento un 50% de los cargos corresponden a mujeres pero la mayoría prestó documentos para que trabaje su marido, su hermano o su papá. Piensan que yo haré lo mismo, pero yo quiero trabajar por mi pueblo, soy mujer pero tengo derechos, afirmó anteperiodistas. Se trata del primer caso de violencia política en momentos en que 119 alcaldes electos se prestan a asumir sus cargos en Chiapas, 34 de los cuales son mujeres. Los últimos años, México ha promovido una mayor participación política de mujeres de comunidades indígenas, usualmente afectadas por la pobreza y la marginalidad, permitiendo además que las elecciones se realicen según sus usos y costumbres tradicionales. Cabe mencionar que medios de comunicación y organizaciones civiles apuntan a que solo se incluyen mujeres como candidatas para cumplir con la cuota de género ya que posteriormente son forzadas a ceder sus cargos a varones.